No me vengas a pedirme chupetines, no te los voy a dar Cuando estoy durmiendo quiero que vengan a ponerme chupetines en el pecho Así disfruto más, así voy a celebrar Me como mis chupetines, solo son para mí, no te voy a dar Ey, ey, en la escuela me reta por comer chupetines en clase Le digo viejo, no estás en la moda, perro Ey, ey, prende, sube, rasca Yo como chupetines, a mis dos hermanos no le doy, compro tres Pero no me gusta compartirlos A mí me dan ganas de darles una cachetada cuando se ponen a llorar Porque no les doy sus chupetines, pero yo con más chupetines que ellos Todos los días se recuerda en el kiosco o donde sea Hoy y compro chupetines a las personas Si voy yo a alguien chupando chupetines, yo voy y se los damos y me los quiero para mí El primer día que yo comí chupetines me encantaron como si me fuera a dormir Y los perros me gritaban así El chupetines es para mí, no lo pienso compartir Si me venís a pedir, te voy a decir, hágate de acá, yo te la puedo tomar Oasis ostentoso Si voy a comprar unos chupetines, me salieron cincuenta pesos Y dije para eso no los comparto Cuando los demás nos vieron, empezaron a pedir Me dije vayan a comer sus cosas saladas A mí déjame tranquilo comer Chupetines que contiene un chique dentro No te voy a dar ni una lámina de un sac ¿Qué? Si, como escuchaste de chupetines Déjamelo comer solo a mí, mí, mí Aquí empiezo y arrepiento y el chico especial No me vengas a cargar o te voy a pegar En el suelo de gato No te burlas de mí, soy medio rojito Porque como tanto chupetines como para ser una persona normal Pero ahora si tanto te burlas, anda a comer tú ¿Fijas? ¿Qué? Si, como escuchaste tus pizzas Yeah, yeah, yeah What's up here? Representando La discoteca ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no No, no, no Siempre No, no, no Oh treasure No vengas Ese No vengas No No, 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 no.